Que yo he destituado mi mensaje de esta manera, por pequeño que sea, no por pequeño que seas, sino por pequeño que sea, por pequeño que sea lo que tengas. Eso fue lo que vino en su momento y digo, ¿con qué lo uno? Señor, dame un versículo, dame un pasaje. Y vino a mi memoria los valientes de David. ¿Cuántos conocen la historia de los valientes de David? Algunos. Cuando David es perseguido por Saúl, en una ocasión David se esconde en una cueva llamada la Cueva de Adulán. En esa cueva estaba el desecho de la sociedad, el despojo de la sociedad, los tristes, afligidos, endeudados, los afligidos de espíritu, dice la Biblia. Aquellos que por alguna razón de la vida, malas decisiones o errores que cometieron, fueron a parar allí, donde los sacaban de la sociedad. Y David se ocultó allí. Pero en ese lugar David forma unos valientes. Y dentro de esos hombres estaba un hombre llamado Sama. Decí conmigo, Sama. En el libro de segunda de Samuel, capítulo 23, verso 11, dice, después de este, hablando de otros que venían antes de él, como valientes de David, fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno, y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Decí conmigo, un pequeño terreno. Era un pequeño terreno lleno de lentejas. Ahora, mirá, Sama significa el que sabe oír, que tiene que ver con obediencia, porque obedecer tiene su significado saber oír, oír atentamente. Dice que era Ararita, y no había una región de Arari o Ara, o algo similar, sino que Ararita significa que él venía de la montaña. Estaba en regiones montañosas. Ahí vivía Sama. Ahora, ¿por qué llega él a la cueva de Adulán? No lo sé. ¿Cómo estaba? Sí, triste, afligido, endeudado, tenía todos los requisitos para ser el despojo de la sociedad, ¿verdad? Y el hecho de que él viviese en la montaña, nos da un panorama, no les puedo decir con exactitud, pero nos da un panorama de cómo era su vida. Adulán, quizás, criaba cabras, ovejas, era agricultor, todo tranquilo, ¿verdad? Como la gente de campo, ¿vió? ¿Viste? Como la gente de campo, ¿viste? Toda tranquila, así toda. Y bueno, así era Sama, ¿no? Y quizás él tenía que ver con ese campo lleno de lentejas, ese pequeño terreno lleno de lentejas. Él tenía que ver, quizás, con que trabajó esa tierra e hizo que diera fruto ese campo, ¿verdad? Ahora, en esa cueva, él tuvo un mentor a quien supo oír. Decí conmigo, él supo oír a su mentor. Él supo oír lo correcto. Quien le enseñó a pelear, a tomar una espada, formó su carácter. Y que también le enseñó a confiar en Dios. Y que hizo que Sama estuviera ahí en la cueva de Ulán, no lo sé, pero algo sí nos nombra la Biblia, que él ya no salió enlutado, triste, afligido. Él ya no salió de allí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en esta noche puedas dejar tu pasado atrás. Puedas entender que Dios sábado tras sábado te está formando porque sabe que dentro tuyo hay un valiente. Porque sabe que dentro tuyo hay una valiente. Pero si tu pasado día a día te condiciona, si día a día te habla, nunca podrás defender lo poco o lo mucho que Dios te ha dado. Y dice que este hombre se paró en medio de ese campo. Saben que Sama no tenía todos los recursos ni toda la capacidad, pero él supo seguir el consejo y él supo creerle a Dios. Yo te hago una pregunta hoy. Cada sábado que venís, que escuchás una palabra, el sábado pasado el pastor Sergio, ¿realmente lo oís al consejo? ¿Lo pones en práctica? ¿Lo llevas a cabo en tu vida? Tengo la posibilidad de hablar con muchos jóvenes, personas mayores también. ¿Y sabés las veces que vienen enfrente de nosotros y nos dicen me equivoqué, metí la pata? Perdónenme la expresión, pero es algo que se dice y, pastor, no metí la pata, metí el cuerpo entero. ¿Y cómo hago? Y uno le pregunta, ¿y no sabías que estaba mal? Sí, pero... Pero, ¿no te dabas cuenta que estaba mal? Sí, pero... Entonces tienes que aprender a oír, dejar tu pasado atrás, no importa en las condiciones que llegaste, pero también aprender a oír y aprender a confiar en Dios. Y él se paró en medio del terreno de lentejas, en ese pequeño terreno, en el centro de ese terreno, que eso habla de estar en la voluntad de Dios. Decí conmigo, la voluntad de Dios. Eso habla de caminar en el propósito de Dios. Sama tenía algo claro, que si Dios lo sacó de una cueva donde estaba afligido, enlutado, triste, endeudado, tenía miles de problemas, había sido el desecho de la sociedad, y si Dios lo había llevado a ese terreno lleno de lentejas, por más que sea pequeño, se lo había dado Dios. Y el que él estuviese allí, era la voluntad de Dios. Y él se paró en medio de ese terreno. Tienes que estar en medio de la voluntad de Dios, no en una esquina y, bueno, un poquito acá de la voluntad de Dios hago algunas cosas sí y otras no. No, tienes que caminar en el propósito y en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice la Biblia. Si quieres que Dios te dé una victoria, tienes que estar en la voluntad de Dios, muchachos, chicas, hombres, mujeres que están aquí. No puedes pedirle a Dios que te dé victorias si andas como querés. Tienes que estar en la voluntad de Dios, tienes que estar en el centro de la voluntad de Dios. No sirve estar en una esquina, no sirve estar en un rincón, no sirve estar en el adelante o atrás o a un costado. No, no. Tienes que estar en el centro de la voluntad de Dios. Pastor, y explíqueme un poquito qué es estar, cómo estamos en la voluntad de Dios. ¿Sabés cómo haces para estar en la voluntad de Dios? Haciendo lo correcto. ¿Cuántos saben de lo que es correcto? A ver. Hay algunos que no levantan la mano, me están mintiendo y saben que está mal. ¿Cuántos saben lo que es correcto? Y entonces, ¿por qué lo haces si sabes que no es correcto? Cri, 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 cri. Sama sabía que estaba en la voluntad de Dios, sabía que el defender ese pequeño terreno, porque, ¿sabés algo? El problema no eran las lentejas. Hablábamos con el pastor Johnny hace un ratito y decíamos, si la Biblia menciona que era pequeño, que tenía lentejas, ¿cuánto era el valor económico de esas lentejas? ¿Cuántos conocen algo de campo? ¿Qué pasaría si en un campo sembrado con lentejas o con soja se juega un partido de rugby, un partido de fútbol, ¿qué pasaría? Se pisaría todo, ¿verdad? Se rompe. Imagínense ustedes una batalla, un ejército allí peleando contra un hombre. ¿Ustedes creen que los soldados, Osama se puso a pensar a ver si se rompía la lentejita esta o no? Él estaba en medio, los otros venían de frente, algunos quizás venían de la orilla. Pero él no se puso a pensar en la lenteja, porque el valor no era la lenteja, por más que sí tenían un valor, pero lo importante no era la lenteja. Lo importante era el terreno. Lo importante era el lugar físico. Lo importante era dónde iba a tomar posesión el ejército enemigo, porque de ahí podía hacer una base para llegar a... O quizás faltaba mucho para llegar a la ciudad o conquistar todo el resto, pero ya tenían un paso. Y ahí era un paso menos, ya era un territorio más conquistado. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos terrenos o pequeños terrenos estás cediendo al sistema o al infierno en tu vida? Porque no es el problema lo que has logrado. Porque si vos tenés la capacidad y trabajás en la voluntad de Dios, vas a recuperar todo lo que se pierde en la batalla. Te vas a llevar un botín mucho más valioso que esas pequeñas lentejas o esas pocas lentejas que estaban en ese terreno. El botín iba a ser mucho más grande el valor económico que esas lentejas. Pero a veces nosotros cedemos terreno en nuestras vidas. Pequeñas cosas que vamos cediendo. Pregunto, ¿cuánto terreno estamos cediendo al infierno y al sistema? Te vuelvo a preguntar. ¿Cuánto terreno estamos cediendo? No te distraigas, sé sabio. La Biblia dice que para que el diablo no te saque ventaja, no ignores sus maquinaciones, no ignores sus estrategias, no ignores sus pensamientos. Ah, voy a un boliche para ver porque no conozco y quiero conocer. No. Ah, me pongo un arito, total me lo saco después. No. Pequeñas cosas. Una mentirita piadosa. No. Ah, pastor, no era la gran mala palabra, era una común nomás. No. Ay, pastor, era una materia, la rinde el año que viene. No. Ah, pastor, era una noviecita de turno, por lo menos para pasar el rato, para no estar solo. Era el novio, era lindo, atractivo, me invitaba a salir. No. Perdóname, pero no. No podés andar cediendo terrenos, porque cada terreno, cada cosa que vos cedas, el enemigo toma posesión de eso en tu vida. Y después no entendemos por qué hay ciertas áreas de nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros sueños, en nuestra carrera, no funcionan. Y digo nuestro, porque yo también me hago cargo. Porque vamos cediendo pequeños terrenos. Pequeños. Pequeños terrenos. Dice la Biblia que Sama se quedó, pero hubo un pueblo que se fue, huyó. Y sabés que huir significa ceder, otorgar, entregar, renunciar. Cuántas cosas nosotros en nuestra vida hemos cedido o hemos entregado al mundo, al sistema, a un hombre, a una mujer, que nos llevan a perder lo que Dios nos ha dado. Ceder un terreno tiene que ver con ceder áreas de nuestras vidas. Ceder tiempo, ceder finanzas. Ceder un montón de cosas que le estamos dando al enemigo. Ceder tiempo, mentira, engaño, desinterés. Que hoy lo vemos muy frecuente, desinterés por la familia, por el estudio, por la vida, por la salud, por la amistad, por el cuerpo. Por la búsqueda de Dios, por la integridad, por la santidad. Y cuántas cosas más que quizás vos verás a diario. Hoy preguntas, todo lo mismo. Es lo que hay. Es lo que me tocó. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Es lo que hay, pastor. Algunos dicen... Porque muchos lo han dicho. Es lo que hay. Pero ¿sabés algo? Si como joven, como hombre, como mujer que estás aquí, aprendés a darte cuenta, esos pequeños terrenos que vas cediendo. Porque por pequeño que sea, tienen un gran valor. Bueno, medio forzado ese aplauso, pero dale fuerte ese aplauso al Señor. Porque la gente diga o porque ellos digan, no significa que no sea importante y que nosotros tengamos que ser iguales a ellos. No porque otros huyan, no porque otros huyan, no porque otros renuncien, no porque otros le hagan el oso a una materia, le hagan el oso a algunas cosas que le gustan. Yo hablaba con una jovencita, muy querida mía, que está aquí hoy, y hablaba con ella. Y ella me decía, mi hija en realidad, porque ya todos se dieron cuenta. ¿Qué vas a predicar el sábado, papá? ¿Qué vas a predicar? ¿Qué vas a predicar? Yo le comenté algunas cosas. Y ella me decía, papá, pero eso ya lo saben. No des ejemplos tan sencillos. ¿Y vos lo sabés? Sí, me dice. ¿Y por qué cedes vos terreno en algunas cosas? Y me miro. Y se acabó la conversación. Pero son cosas que sabemos. Si yo te pregunto, ¿cuántos saben que mentir está mal? No me mientas. ¿Y por qué pone la excusa de la mentira piadosa? Si le pregunto a aquellos que están estudiando diferentes cosas, ¿cuántos saben que el no estudiar está mal? ¿Y por qué no estudia? ¿Ves? Son cosas sabidas. Son cosas que las sabemos. ¿Cuántos saben que el decir malas palabras está mal? ¿Y por qué algunos dicen malas palabras? Ah, pastor, ¿ves tan simple eso? Es un ejemplo para preadolescentes, adolescentes. Pero es que te lo tengo que decir de nuevo. Porque estás cediendo un pequeño terreno de tu vida y que después sin darte cuenta, te encontrás con que ya cediste mucho terreno y te cuesta más salir de la situación en que estás. Y te lo tengo que decir. Te lo tengo que recordar. Tengo que refrescarte tu memoria. Porque no estamos en tiempo, perdónenme muchachos, chicas, no estamos en tiempo de andar perdiendo terrenos. Es el tiempo de andar en la voluntad de Dios, es el tiempo de caminar en integridad, en santidad. El jugarse por Dios tiene beneficios. El defender lo poco o lo mucho que Dios te ha dado tiene buenas consecuencias. El hecho que tuvo este hombre de pelear por ese pequeño terreno contra un ejército que yo no sé si eran 100 o 100 mil, no lo sé. Pero ese hombre tuvo la decisión de pararse, tuvo la relación con Dios y decirle, Señor, es un ejército. Yo estoy solo, estoy dispuesto a arriesgar mi vida, estoy dispuesto a morir. Yo dependo de vos, yo no te dependo de otro. Estoy solo, vos y yo, nada más. Y estoy dispuesto a permanecer. Tomó una decisión, reconoció la dependencia que él tenía de Dios y estuvo dispuesto a permanecer. Pero eso lo posesionó como uno de los tres valientes primero de David. Eso lo posesionó en un hombre que hasta el día de hoy seguimos hablando de él. Tu decisión de jugarte por Dios, de morir a ti mismo, te va a posicionar en el mundo espiritual y te conoceré el cielo y también te conoceré el infierno, como te dije una vez. Pero tienes que estar dispuesto. Debes decidirte pelear por tu integridad, por tus sueños, por tu ministerio, por tu familia, por tu carrera. Debes estar decidido a pelear para ser un ejemplo a tu generación, por hacer lo correcto, por vivir en santidad. Y si has vivido lejos de Dios, esta es la noche para que tomes la decisión y de pelear por ser restaurado, por volver a conquistar aquellas cosas que el diablo te robó. Por aquellas cosas que el diablo tomó decisiones sobre tu vida, aquellas cosas que el terreno se los cediste y él tomó posesión. Vamos, la Biblia dice que las puertas del Aden no prevalecerán contra ti. El infierno no podrá defenderse. Si hoy te decides a pelear, no habrá quien te frene, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el mismo infierno puede. Pero es una decisión. Dios nos diseñó para luchar y defender lo que tengamos. El vivir conforme al mandato bíblico es muy valioso para nosotros y para Dios. Aunque para la gente no tenga un gran valor, nosotros debemos defender esos principios. Hola. Pastor, ¿de qué principio nos habla? El principio de la integridad moral. El principio de la obediencia. El principio del respeto. El principio de la cordialidad. De la amabilidad. El principio del no egoísmo. El principio de sí a la vida. El principio de no a la droga, no al alcohol, no a la delincuencia. El principio de no a las relaciones sexuales fuera del ámbito del matrimonio. ¿Querés que te siga nombrando? Principios que la Biblia nos enseña. Somos una generación que nos tenemos que levantar. Con esos principios, defender esos principios. Y quiero decirte algo. Dios te va a honrar. Dice la Biblia que Dios dio una gran... ¿Qué cosa? No lo escuché. ¿Qué? Dios dio una gran victoria. ¿Hubo una lucha? Claro. Pero se cansó y estoy seguro de que sí. Tuvo miedo y quizás. Porque miedo no es ausencia de valor. Siempre vas a tener miedos que enfrentar todos los días de tu vida. Pero eso no significa que Dios no te va a dar la victoria. El libro de Efesios dice, habiendo acabado todo, estás firmes. Yo quiero decirte, toda batalla, toda situación tiene un final. El tema, ¿cómo te encuentra ese final? ¿Te encuentras firme? ¿Confiado en Dios? ¿Parado con una gran victoria? ¿O te encuentra destruido? ¿O te encuentra corriendo, huyendo con el resto? Cediendo terrenos. ¿Cómo te encuentra? Es para pensarlo, ¿verdad? Cuando vemos el libro de números, cuando Moisés manda al pueblo a que recorran la tierra, fueron, vinieron con el reporte, con todo, y diez tuvieron un reporte y ya se dieron por vencidos antes de pelear cuando había una palabra dada. Había una palabra que ellos iban a tener la tierra prometida. O sea, vos y yo nos tenemos que levantar conforme a esa palabra. Si Dios nos dice que nos va a dar una gran victoria, si Dios nos llevó hasta tal lugar y nos puso en un lugar, y por más que sea pequeño, Dios nos dio esas cosas, por más que sea pequeño como esta baldosa, las defendamos. Porque el defender ese pedacito cuadrado te posicionará a una alfombra grande como esta. Y cuando defiendas esto grande, Dios te posicionará en una plataforma grande. Y cuando defiendas esa plataforma, Dios te posicionará en una plaza grande. Y Dios te llevará de gloria en gloria, de poder en poder, y de victoria en victoria. Pero tienes que ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. No puedes darte por vencido. No puedes renunciar, no puedes huir. Cuando tú y yo decidimos pelear, defender lo que Dios nos ha dado, trabajar en pos de esos principios, caminar en la voluntad de Dios, se va a activar en tu vida la habilidad, la estrategia, la fortaleza física, emocional, anímica, espiritual. Se activarán reflejos, se formará tu carácter, vendrán los recursos económicos necesarios para que Dios te dé una gran victoria. Porque los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Dios nunca te va a pedir algo. Dios nunca te va a pedir que entregues, que luches, o algo para dejarte en derrota, sino para exhibirte victorioso. Y eso es lo que Dios tiene para tu vida. Vamos, eso se merece un aplauso para el Señor. No sé si será fácil. No te voy a mentir, no creo que sea fácil. Porque recibirás el descrédito, la burla, el abandono, el desprecio, quizás la humillación. Pero algo sí tengo por seguro, que Dios te dará una gran victoria. Y esa gente que te desprecie, te humille, o te abandone, luego vendrá a pedir tu favor. Luego vendrá a decirte, reconozco lo que hay en vos. Porque permaneciste en integridad. Permaneciste en el centro de la voluntad de Dios. Este hombre reconoció que dependía de Dios. Activó la confianza, sabiendo de que aunque era pequeño, Dios le iba a dar una gran victoria. Para muchos no valía nada. Hoy, para muchos, no vale nada el cuerpo, si te tatúas o no. No vale nada si te colocás un aro. No vale nada si hablas bien o mal. No vale nada tus emociones. Hoy están, mañana no. Te defraudan. Hoy para el sistema es así. Hombres, mujeres que hoy se golpean, se engañan, se estafan emocionalmente. Hoy no vale mucho para la sociedad. Pero nosotros debemos defender esos valores y esos principios. Te lo vuelvo a repetir. Te lo dije al comienzo, te lo vuelvo a decir ahora. Hay que defender esos principios. Guarda tu corazón en Dios. Dios te dará una victoria grande. Permanece a pesar de él. El libro de Filipenses, capítulo 1, verso 21. Vengan los músicos, por favor. Dice el apóstol Pablo, le habla a la iglesia de Filipos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra versión dice, la razón de mi vida es Cristo, por lo tanto la muerte pasa a ser ganancia. Te pregunto, ¿cuál es la razón de tu vida? Mi novio, mi novia, mi trabajo, mis estudios. La razón de mi vida es Cristo. Por lo tanto, la muerte pasa a ser ganancia. Pastor, yo no me quiero morir. No te estoy hablando de morir físicamente. No te estoy hablando de que te pongan tres metros bajo tierra. No estoy hablándote de eso. Pero tienes que morir a tu orgullo, a tu autosuficiencia, a tus complejos, a tus inseguridades, a esa valentía humana, morir a todo eso, morir al que yo lo puedo lograr, yo conquisté esto, yo alcancé aquello, y reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Eso es morir a nosotros mismos. Y cuando morimos a eso, es ganancia. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae en tierra, y muere, no lleva frutos. La Biblia dice, despojémonos del viejo hombre que está viciado con pensamientos engañosos. Esa palabra despojarse habla de enterrar, habla de matar. Pastor, ¿cómo dice eso? Sí, porque también el libro de Romanos, capítulo 6, verso 6, dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y cuando hablamos de crucifixión, hablamos de muerte. Habla de vieja manera de vivir. Sama tenía una manera de vivir que lo llevó a estar en una cueva. Pero un día decidió cambiar y caminar en la voluntad de Dios. Un día decidió hacer lo correcto. Un día decidió renunciar a eso, matar a ese viejo hombre y morir a él mismo y reconocer que necesitaba de Dios. Aprendió a oír el consejo, a ponerlo en práctica. Y eso trajo ganancia a su vida. Fue posicionado como uno de los valientes de David. Si quieres tener ganancia en tu vida, aprende a morir a ti mismo también. A Sama no le importó perder su vida, su cuerpo. Él se paró. Y dijo, yo, si quieren este terreno, van a tener que pasar sobre mi cadáver. Yo me voy a parar y lo voy a defender. No me importa que me desprecien y que me humillen. Lo que a mí me interesa es que Dios me exalte. Lo que a mí me interesa es que Dios me vea que yo hice lo correcto. Y si Dios permite que el ejército de los filisteos me mate, estoy en la voluntad de Dios. Va a ser ganancia. Y si permanezco de pie, Dios me dará una victoria y será una ganancia mayor. No descuide el don que hay en ti. No descuides el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Pelea la buena batalla de la fe. Que al pasar el tiempo puedes decir lo que Pablo dijo en sus últimos días. He peleado la batalla y he guardado la fe. Por lo demás, me resta esperar la corona que Dios tiene preparado para mí y para todos aquellos que le buscan. Que han guardado su nombre. Por pequeño que sea, no huyas, no cedas, no renuncies. sigue adelante porque Dios te dará una gran victoria. quiero que te pongas de pie. No te distraigas. y hoy quiero hablarle primeramente a aquellos hombres y mujeres que han venido hoy por primera vez o que quizás en algún tiempo vinieron, pero que están lejos de Dios y que hoy han escuchado la palabra y dicen cuánto terreno cedí. ¿Cuántas cosas perdí? ¿Cuántas cosas quedaron en el camino truncadas por el hecho de que le di posesión de esas cosas a mi enemigo? ¿Cuántas cosas cedí y mis sueños fueron frustrados, mis ganas de vivir fueron quitadas? Quiero hablarle a aquellas personas que hoy están por primera vez y que dicen yo quiero volver a tomar posesión de eso que un día Dios me prometió. No entiendo mucho, pero sé que si Dios dio una victoria a ese hombre contra un ejército, no importa en la situación que hoy esté, si tomo la decisión, Dios dará una victoria en mi vida también. Quiero hablarle a esa gente que nunca le dijeron al Señor, Señor, quiero que entres a mi vida, quiero hablarle a aquellos que dijeron, Señor, yo me alejé de Ti, pero hoy estoy de nuevo. Yo quiero que me levantes Tu mano, si es tu decisión hoy de recibir a Cristo en el corazón, decir, Señor, yo quiero. Dios te bendiga, veo Tu mano, veo Tu mano, veo las Suyas, veo la Tuya, veo ahí Sus manos, Sus manos, Sus manos, veo ahí en la tribuna también. Mirá, quiero hacer algo, quiero invitarte, vos que levantaste Tu mano y que quizás yo no la vi, pero, y que estás allí, y que decís, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero guiarte en una oración, queremos orar por vos y te pido que vengas aquí adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!